¡Hola! Sean bienvenidos a un episodio de Apitree Friends. Hoy estamos con un poco de pepinillo. Con la oveja esquizofrénica Lamy y el pepino extravagante asesino. Y esta manga de pajeros que ven aquí. ¡Iniciamos! ¡Egrace una vez la oveja esquizofrénica con su pepino! ¿Gusta un poco más de té? ¡Sí, por favor! ¡Ey! ¡Hola Lamy! ¡Ay hola! ¡Vengan a jugar con nosotros! ¡Siéntese aquí señor Teddy! ¡Déjate sirvo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Deja voy por más! ¡Oh señor Picles! ¿Qué hace usted? Este tiene cara de menso. ¡Mierda! ¿Qué hiciste? ¡Listo! ¡Aquí está! ¿Pero qué? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eres un pendejo! ¿Cómo pudiste? ¿Qué? ¡Ay yo no fui! ¡Fue él! ¡No mamela a mí! ¿Qué te he hecho yo? ¡Prepárate para morir! ¡Ah! ¡No no déjala! ¡No la ahorques! ¡No no no puede ser! ¡Eres una asesina! ¡Yo no fui! ¡Fue él! ¿Y ahora dónde estás? ¡Hola soy un prepino asesino! ¡Buenas tardes! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Sólo ponemos esto aquí ya! ¡No! ¡Apaga el puto carro! ¡Aaaaaa! ¡Ya terminé la carretera! ¿Qué es eso? ¡Aaaaaa! ¡No puede ser! ¡Aaaaaa! ¿Pero qué? ¡Aaaaaa! ¡Nam! 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 ¡Qué delicia este sándwich! ¡No frena! ¿Pero qué? ¡Alto ahí! ¡Policía! ¡Hoy iré a casa y veré los vídeos de Sagatubi! ¡Permiso! ¡Alto! ¡No frena! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Pero qué! ¡Bájese del coche con las manos arriba! ¡No no yo no fui! ¡Fue él! ¡Aaaaaa! ¡Aquí tienes tu comida! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estás aquí! ¡Hola otra vez! ¡Buenas tardes señor! ¡Permítame matarlo! ¡No! Y eso ha sido todo. Suscríbanse para más. ¡Gracias!